En la línea noroeste, específicamente en Esperanza, estamos dando seguimiento a la siguiente situación. Un joven que tiene aproximadamente un mes desaparecido. Ayer llaman a los familiares para decirle que el cuerpo de este joven había sido encontrado en avanzado estado de descomposición. Se lo entregaron. Los familiares hablaron con la prensa y esto fue lo que expresaron. De hecho, que cuando ellos llegaron, el muchacho iba doblando y ellos salían de frente. ¿Por esa patrulla de la policía? Sí, cinco motores blancos y un carro sonati gris. ¿Andaban por el policía? Andaban, todos militares. Habían casi 17. Entonces, y dieron a tu sobrino. Exacto. Le dieron un balazo y después le dieron otro y dijeron que nadie se acercara. Porque, eh, nadie se acerque aquí. Nadie, porque lo mato. Ellos estaban aburridos ese día. ¿Y pachan los cristales? Muchachitos dieron. Entonces, pachan los cristales, le dieron, y cuando lo tenían, le dieron otra vez. ¿Y tu sobrino venía en un carro? Sí, un carro. ¿Los dos balazos que le dieron? ¿En la cabeza? En la cabeza, los dos. ¿Y cómo se encuentra tu pariente ahora mismo? Muy mal. Está muy grave. Está grave, está la vida de la muerte. Está la vida de la muerte. ¿Y le roban? ¿Le roban dinero? Espera. Había dinero también, tenía dinero en los bolsillos también. ¿Los policías lo llevaron? Sí, lo llevaron. ¿Tu llamado al jefe de la policía? Que tome cárden en el asunto con los policías de Lomas de Castañuela, que lamentablemente no están trabajando. Ellos son más delincuentes que los delincuentes que van en la calle. ¿Los policías de Lomas de Castañuela? Sí, los policías de Lomas de Castañuela. Es verdad. Entonces, ¿andaban policías de Castañuela con ustedes? Los de Lomas, tienen que andar porque ellos son los encargados de Lomas, entiendo yo. ¿Y qué respuesta le dan a los policías de aquí a usted? Nada, madame familiar. No, nada de nada. ¿Cómo anda la delincuencia aquí? Muy mal, muy mal. Donde quiera se mete. Ok. ¿Usted es como su nombre? María Ramona Martín. ¿Usted es la abuela de Lérida? De Francia. ¿Qué usted tiene que decirle a las autoridades sobre esta situación? Bueno, que toman carta, que le den carta a la policía, que los policías aquí lo que están haciendo es robando igual que lo que roban. ¿Por qué no agarran los ladrones? ¿Por qué? Porque le cogen los dinero también. Aquí en Castañuela. El hombre en Castañuela, aquí no agarran ningún ladrón. Ahí que van yo a decir lo que es el dinero. Eso es lo que yo busco. Si un nieto se encuentra, la vida es la montaña.